Ha llegado el invierno y con eso vienen nuevos riesgos de manejar en la carretera. ¿Qué tal? Los saluda el Sargento Cornejo y hoy les quiero dar unos consejos para mantenerse seguros mientras están manejando en el invierno cuando hay hielo y nieve en la carretera. Una cosa muy importante son las llantas de tu vehículo. Si tienes malas llantas o llantas muy usadas, vas a tener mucha dificultad para poder manejar en la nieve y en el hielo. Una forma de que puedas revisar tus llantas, una forma sencilla sin tener que ir a un hogar profesional, tal vez es usando un centavo. Un penny te puede ayudar a revisar las llantas en la siguiente manera. Para hacerlo vas a tomar el centavo, así la cabeza hacia abajo, lo vas a recorrer en la llanta y si alcanzas a ver toda la cabeza del presidente Lincoln quiere decir que necesitas nuevas llantas. Si se alcanza a cubrir esa cantidad quiere decir que todavía tienes el mínimo de 2.32 que quiere decir que tus llantas probablemente están bien. También recuerda mantener distancia. Si hay tráfico en la carretera, asegúrate de mantener suficiente distancia para que puedas reducir la velocidad. Otra cosa que es muy peligrosa son los frenos. Cuando hay nieve y hay hielo, el freno tiene que ser casi lo último que quieres usar para poder bajar tu velocidad. Para no usar tus frenos puedes usar el motor para bajar la velocidad. Con esto puedes usar un botón de overdrive o puedes bajar tus velocidades. Si la bajas a la velocidad 2 o a la 3, puedes reducir tu velocidad y ya después aplicar el freno cuando está la velocidad suficientemente baja. Todos los vehículos van a tener un sistema de overdrive o vas a poder bajar las velocidades aunque tengas un vehículo automático. Si ves, normalmente va a ser un botón que esté al lado del volante o donde haces los cambios de velocidad. Lo que pasa es que cuando aplicas los frenos, tus neumáticos dejan de girar y esto hace que el carro solo se vaya con el impulso y así pierdes el control del vehículo. Entonces, si tienes que usar tus frenos y tu carro se empieza a resbalar, tienes que soltar los frenos y puedes ir aplicándolos poco a poco para que puedas guiar tu carro hacia donde quieras ir. Porque si no, el carro, hagas el volante para el lado que quieras, va a seguir a la dirección donde va la energía o el peso del vehículo y eso te puede ocasionar que choques contra cosas tal vez más peligrosas que otras. Es que puedes dirigirlo mientras estés bombeando los frenos o puedes bajarle la velocidad usando tu motor. Recuerda que si vas de bajada, es más seguro usar tu motor para frenar y mantener una velocidad baja a usar tus frenos porque tus frenos, una de dos, se pueden calentar o también te puedes resbalar. Entonces, es más seguro usar tu motor para frenar. Recuerda que también es muy importante que planees. Si sabes que va a haber una nevada, si sabes que va a haber una tormenta, agrega unos 20 o 30 minutos o hasta más tiempo para llegar a tu destino y así no te sientas apresurado y puedas tener un accidente. Recuerda de mantenerte en el lado de la carretera que te pertenece porque muchas veces se te pierden las líneas y vas muy al centro o vas en sentido contrario. Eso también puede ocasionar que haya accidentes. Para recapitular, necesitas buenas llantas, necesitas mantener distancia, no ir a prisa, reducir tu velocidad y trata de no usar los frenos para reducir esa velocidad. Usa más tiempo y con eso vas a llegar seguro a tu destino. Tenemos mucha nieve hermosa que disfrutar en Colorado. Hay que hacerlo de una forma segura para poder disfrutarlo bien. Por mientras, me despido. Los veo la próxima. Muchas gracias.